¡Suscríbete! ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues para empezar, nos abrimos tres sobres y con estos tres sobres construimos una baraja. ¿Qué vamos a hacer? Cada semana o cuando consigamos tres derrotas, podemos comprar un sobre más para añadir a nuestra liga. Y aquí tenemos a Ocelui, que está dispuesto a prepararse su mazo de liga, ¿no, Joy? Dispuesto a ganar a todos. A todos, bueno, sí, está claro, o sea, a tope. Vale, pues aquí tenemos el material, así que voy a poner aquí arriba la cámara, ¿vale? Y en cámara para todos nosotros, Joy, se va a montar su mazo de liga. Venga, Joy, te estamos esperando. Bueno, al ser pocas cartas, tampoco cuesta mucho separarlas, pero bueno, ya sabéis el truquillo que hacemos. Bueno, esta no se puede jugar, ¿eh? Eso es regalo, pero no se puede jugar. A ver, que las vayamos viendo. A ver, que no me queda espacio. A ver, cuida con los reflejos mortales esos. Ahí, ahí, mejor, perfecto. Estas rojas, las negras todavía no las tengo. A ver, un poquito para arriba. Tú, colócate como debas. Uy, el negro apunta bien, ¿eh? ¿Has visto esto aquí? Aquí el azul. Bueno, esa rara es bastante floja. Para el sellado es flojita. Es flojilla, sí. Tenéis en cuenta que es un mazo de 30 cartas, ¿vale? Al menos cuando empezamos, con los tres primeros sobres es de 30 cartas. Jugaremos 12 o 13 tierras, ¿vale? Y el resto serán, pues el resto serán lo que tienen que ser, ¿no? Si jugamos 12 o 13 tierras, pues tenemos 17 cartas. 17, sí, 13. Mira, este es bueno. Muy bien. Mira, otro pago final, ¿eh? Llevas de dos. Este bicho también es bueno. Un rayazo rojo. Una pedremendora. Bueno, y una carta negra. El negro apunta muy, muy bien. Tienes cartas negras muy poderosas. Me estoy viendo las raras un poco regulares. Bueno, esa es buena, ¿eh? Ese bicho Meneis. Ah, no, no, perdón, perdón. Que pensaba que era el bicho 3-2 Meneis. Es una castaña, ¿eh? Esa es regulera, regulera. Esa es regulera, sí. Amiga, eso. No, no, no. Esa es floja, esa es floja. El verde tiene tres cartas contadas, ¿eh? Mira, una cartita Orzhov. No, pero hay mucho... ¡Uh! Como te gusta, ¿eh? Como te gusta ese bicho. Este es muy bueno. Un Ignor loco y... Bueno, y un este también. Bueno, un Interrenio Espanda. Esto está bien. O sea, siempre esas cosas... Ya has rendado, ya has rendado, como quien dice. Pero, oye, pues riquísimo. Vale, ahora, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos mirando carta a carta y vamos desechando, Joy. Sí, esto... Por ejemplo, color a color. A ver, que enfocamos bien ahí. Mira, por ejemplo, este es bastante jugable. Sí, pues dámelo. Es que te dándamelo jugable, venga. Una carta jugable. Este es bueno, es muy bueno. No es que sea jugable, es que es muy bueno. De hecho, todos los que tienen habilidad de ultratumba son buenos. Vale, y estos son jugables igual. Venga, jugable, sí. Esa es muy buena. Es jugable si juegas negro. Sí. Si no, no. Y el perro es bastante jugable. Que hace indestructible un bicho. Las cinco son jugables. Vale, ahora, hemos visto las blancas. Vamos a mirar las negras, que son como su compañero natural, ¿no? Eso es. Venga. El cocodrilo es jugable. Es jugable completamente. Y además, en este formato, ¿eh? Recordad que es un formato de 30 cartas. A mí esta rara me parece bastante almendra. Vale, pues para atrás. No la jugaría. Vale. Por aquí fue. Este es jugable. Dos de dos. Sí, venga, para adelante, sí. La fuente también es bastante mala. Este es bastante bueno. Este es muy bueno. Y este es bueno solo si jugamos rojo por su habilidad. Igual que la pantera, pues este tiene que ir con los colores. Claro. Aún así, no es desechable. O sea, si te faltan cartas, un 1-3 menéis por dos manás. Al tener resistencia 3, te aguanta todos los bichos 2-2 y 2-1. Así que dentro del relleno, fuera de colores, podríamos llegar a jugarlo. Miramos las multicolores, a ver si tenemos de orzo. Y así vemos un poco... Sí, de hecho las multicolores yo creo que tenemos tanto de orzo como de regal. El puesto de cefaloburón es buenísimo. Sí, pero vamos primero a buscar las orzo y ahora miramos las demás. Tenemos la oligarca, que es bastante buena. Esta se llama la abuela, es bastante buena. El vampirillo loco este que también es... Bueno, y el 1-1 que has pasado también, ¿eh? Ese también es negro. O sea, recordad eso, al ser mana híbrido, es un color de otro, ¿vale? Y mira, tenemos estas más. ¡Bruf! Todos esos. El 3-1 que es jugable. Sí, que tenemos un par de ellos. Los dos pagos finales, que son bastante buenos. Son muy buenos, sí. Dos remugals, sí. Y tenemos aquí la split card. Sí. Que la primera parte, esta de aquí, es bastante mala, pero esta de aquí es bastante buena. Ah, vale, pues eso ya lo hace decente, vale. Y bueno, y solo nos quedan dos doradas, que son dos ragdos, que son otros dos remugals. Vale, o sea que tenemos una simic y dos ragdos, pero tenemos un negro medianamente bueno. Aquí hay cartas que las hemos cogido, pero que podrían ser o bien negras o bien negras rojas, que son esas de ahí, estas tres, ¿no? Sí, eso es. Que esto es, puede jugarse en una combinación o en otra. De hecho, esas estamos casi pensando que son negras directamente. Eso es. Miramos entonces las rojas y así vemos... Claro, y en rojo este bicho es jugable, drogados con habilidad. Vale. Este es más que jugable, muy bueno. Este es el que no deja bloquear, ¿no? Sí, los actos de traición creo que aquí hay otro. Pues uno podríamos jugar, yo creo. Sí. Tenemos que jugar como mucho uno, así que uno lo desechas. Podrían estar bien. Vale. Un bicho de curruita. Este bicho es bastante bueno si juegas verde, si no es mediocre. Mediocre, ¿vale? Sí, bueno, déjamelo por aquí, porque aunque sea mediocre lo podemos rellenar. Y esta carta es muy buena también si juegas verde normalmente, porque la cláusula es que tengas un bicho de fuerza 4 o más. Y los verdes suelen ser gordos. Pero bueno, tenemos este de aquí, que cumple la cláusula. Pues dame, dame, dame para acá, jugable, sí. Esta es bastante jugable si tienes más, porque la segunda es mucho mejor que la primera. Si tienes solo una... Es flojita, flojita. Es floja, es floja. Pues mira, bueno, en rojo hemos visto que el rojo tiene muchos bichos buenos, ¿eh? Vamos a ver el verde, si quieres, porque rojo-verde igual también es una combinación. Pues el verde tiene tres bichos. Uno que te pide azul, que para ganar volar, un 3-4 por 4. Y ya ha estado. La araña es buena, pero está sola. Vale, que hasta yuten. Vale, y nos falta el verde azul, ¿no? Porque tenemos el crustacefalo-bulón, que es un señor súper bueno, pero a ver con qué lo acompañamos. Tenemos el enormúnculo, que es jugable. Es jugable. La terrafandra es bastante buena. Es muy buena, de hecho, sí. Sabios de estos, creo que hemos abierto hasta dos, tres. Ah, dos, mira, y son buenos también, o sea, son buenos, son jugables. Drop 2, que a veces has creado dos, se agradece. Sí, se agradece. Esta es bastante buena, la de poner un antón. Son muy, muy buenos, sí señor. Y la de robar cuatro y escartar dos es bastante floja, pero... Es jugable, pero es jugable, sí. O sea, esto rellena y no pasa nada. Vale, bueno, yo creo que azul-verde es injugable, porque no llegan las cartas. Tenemos el crustacefalo-bulón, esto, y los tres bichos-verdes, así que no llegaríamos a las 17. Pero en cambio tenemos dos removals ahí, bueno, tenemos una basílica además. Dos removals aquí, un pilón de cartas rojas, un pilón de cartas negras, un pilón de cartas orzop, y aquí cartas que podrían ser orzop, pues bien tal. Sí, tiene pinta de que con el loket este, con el relicario, ragdos y todas las cartas orzop y tal, esta es una tricolor de colores. Vale, vamos a hacer una cosa. Pongo la pausa, lo colocas aquí en la mesa y nos dices el resultado final, venga. Vale, este es el despliegue que has hecho en mesa, a ver, cuéntanos. Pues al final las cartas rojas que tengo por aquí, que habíamos visto antes, son buenas, pero creo que no es necesario, es un mazo de 30 cartas y podemos jugar solamente con estas. Sí, tienes un portal. Sí, aquí hay 18 hechizos, podríamos meter 12 tierras junto con el loket, que también nos da ganar, porque además tenemos una curva muy baja, es todo 1, 2 y 3, y tan solo un cocodrilo por aquí arriba, que es bastante bueno. Y me parece que es un mazo bastante guay, me parece que es un mazo con bastante sinergia, porque tenemos bichos de que cuando se mueren te dejan tokens, el removal este que podemos decidir no pagar las vidas, podemos quedarnos con tokens. Hombre, tienes 5 removals en un mazo de 17 cartas, mucho removal, ¿eh? 5 removals bastante buenos, y las criaturas pues son bastante buenas, son bastante fastidiosas para el rival. He hecho un poquito de menos a algún volador, como el 3-3 este que drena dos vidas y tal, para, por si la partida se estanca, poder seguir atacando y tal, pero bueno, creo que es un mazo bastante agresivo, y que en estas construcciones primeras de 30 cartas... Pues muy bien, vale, pues yo creo que estaría más que decente, ¿no?, el mazo. Sí, yo creo que es bastante agresivo. Más que decente. Vale, esto sería su mazo. Yo he jugado en este mazo, ¿vale? Llegamos al viernes, ¿y qué hace el viernes? Se puede comprar otro sobre, lo abre, y con lo que salga, lo puede añadir aquí, ¿vale? Eso es. Y digamos que juega el mazo, y palma, le mete el rojo, y palma, y palma, y dice, jope, que mala suerte he tenido y tal, no pasa nada, cuando palmas 3 partidas contra otro jugador, puedes añadir otro sobre, ¿vale? Esto, cada vez que pierdas 3, indiferentemente, puedes meter otro sobre. Entonces, así va a funcionar la liga, va a durar hasta la mitad de temporada, acabará la mitad de temporada, cuando todo el mundo ya haya juntado los 3 sobres de 3 semanas más los 3 iniciales, ¿vale? Y luego empezaremos una segunda liga de limitado. Entonces, es una muy, muy buena manera de practicar limitado de una manera muy barata, y que te va a durar, pues fíjate, un mes y medio, casi un mes y medio, jugando con esto, y encima con la posibilidad de ir cambiándolo o añadiendolo, porque además luego te abres un sobre, te salen cartas verdes azules buenas, y decides cambiar la versión verde-azul, ¿vale? Así que, bueno, ya sabéis, esto es una liga de limitado, así es como nos hacemos en Rebellion. Esto, eso que te vas a llevar, vayas a la tienda que vayas, deberían de darte esto por jugar en tu liga, y ya sabéis, si queréis venir a jugar con nosotros, en Rebellion, en Móstoles, estaremos dispuestos. Bueno, este es el mazo de Joy, aquí estará él, y contra estos te van a enfrentaros. Hasta la próxima, chicos. Hasta luego, Joy. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!